Bueno señores, buenos días a todos. Yo estaba escuchando el debate de ustedes sobre el candidato sorpresa de Guatemala, Jimmy Morales. Tiene mucha posibilidad la ex esposa del presidente, Álvaro Colón, que estuvo con nosotros aquí. Sí, porque en realidad, como él dijo, que eso fue una noticia que debió tener una difusión amplia, porque es un dato estratégico de la campaña de información. Él dijo que su esposa y el que quedó en tercer lugar, Bawidison, han cooperado políticamente juntos antes y si ella no quiere aparecer cerca de él, es porque él tenía un 40 y producto de su comportamiento fue reducido a un 19. Pero la expresión del electorado está ahí por las dos propuestas políticas, tanto la de ella como, tanto la segunda como la de tercer lugar. Y es muy probable, hay mucho más variables que llevan a uno a pensar que puede haber una alianza entre el segundo y el tercero que entre el tercero y el primero. Yo lo escuchaba a ustedes y escuché también a Felipe Polanco y todo ese debate interesante. El tema de Guatemala, yo le doy mucho seguimiento. De hecho, desde abril, cuando acusaron a Rosana Valdetti, a la vicepresidenta, yo he estado tratando este caso aquí y en Telenoche. Y inclusive hoy, esta noche, en la reunión del Grupo de Liderazgo Responsable, hay un premio de 5 mil pesos. Al que mejor explique, al que mejor explique el escándalo de la crisis de Guatemala aplicándole las herramientas de liderazgo responsable, que ustedes saben que son 5, información, tecnología, eficiencia, transparencia y autoridad. El que mejor explique la crisis de Guatemala en función del método de trabajo de liderazgo responsable, hoy tiene un premio de 5 mil pesos. Por eso yo no quiero analizar ese tema, porque si lo analizo ahora, le voy a dar información clave a los muchachos de liderazgo responsable, entonces me van a ganar el premio. ¿Y dónde vas a hacer eso? Eso es frente a Utesa, en la Plaza Simón Bolívar. Ahí van muchos jóvenes y entonces ponemos una pantalla grande. ¿Ponemos una pantalla grande en el aire? No, entonces miren señores, varias cosas, pero en realidad lo de Guatemala, y esto lo estoy redactando en un documento para enviarse a la dirección de mi partido, al Comité Central y Político, lo de Guatemala puede suceder aquí. No el mismo caso, sino el virus. Eso fue lo de Lula, igualito. A Lula le tendieron una trampa, lo persiguieron. Entonces, eso puede suceder aquí, porque se están dando una serie de variables internacionales que permiten que ese tipo de fenómeno se dé. Hay alguien que mueve los hilos, y mueve los hilos en favor de la sociedad, porque si tú no tienes nada que ocultar, no importa lo que te quieran hacer. Cuando Wikileaks empezó a liberar información, que fue a partir de ahí que empezamos a construir el concepto de liderazgo responsable en el 2009, cuando Wikileaks empezó a liberar información, se llevó varios gobiernos. Se llevó el de Ben Ali en Túnez, se llevó Hosni Mubara en Egipto, se llevó a Gaddafi en Libia, es Wikileaks que revela todo. ¿Sada Rosén en Irak? No, Sada Rosén. Ah, no, eso fue la guerra, no. Ahora, ¿por qué Wikileaks no se pudo llevar a Cuba? Porque de todos los correos que se liberaron de Cuba, que fueron más de 26 mil, no apareció un dato que comprometiera a Fidel con la corrupción. Uno solo, nada. Ahora, lo de Túnez era una cosa asquerosa, lo de Egipto ni decirlo, y lo de Libia era lo peor. Gaddafi no permitía que los jóvenes fueran a una discoteca en Libia, pero sus hijos le daban un millón de dólares a Beyoncé para que le bailara a ellos. Y esos tipos se revoltearon y terminó Gaddafi en una rata, en una alcantarilla como una rata. Pero a Fidel no lo tumbaron ni a Raúl, porque no encontraron nada malo de ellos. El pueblo cubano lo que se sintió fue orgulloso de sus líderes. Y eso es lo que tenemos que tratar, de ser preventivos, de ser preventivos. Ese expediente se lo tenían a... Es más, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Pérez Molina. Antes de la acusación. Y después lo jodió. Entonces, oigan este dato nuevo, oigan este dato nuevo. Pérez Molina fue el que agarró al Chapo en el 93. La primera vez que al Chapo lo agarran es en Guatemala. Entonces, el Chapo le... Él dijo en esa oportunidad que el Chapo le ofreció 15 millones de dólares para que lo dejara ahí. Y lo dijo ahora en el juicio. Cuando él dijo eso, le sacaron un recibo del Chapo, dándole un millón y medio de dólares a él. De ahora, se lo sacaron ahora. Pero se lo tenían guardado. Sí, se lo sacaron ahora. No aquella vez, sino ahora. Pero lo tenían guardado. Porque él... Dicen que le cogió los cuartos al Chapo y después lo... Lo entregó. Lo entregó. Entonces, alguien mueve los siluos ahí. Pero, volviendo al plano local, yo quería decir varias cosas. Lo primero es, con relación a los celulares, las autoridades... Aquí hace un poquito de falta de voluntad política por lo siguiente. Miren, señores. Lo que pasa con los celulares es lo mismo que determinó la muerte de Francesca. Lo mismo. Bueno, roban el carro de donde iba Francesca, el Honda Civic, porque alguien le dijo a su policía, róbense ese carro que le voy a dar 100 mil. Ya han ocultado el nombre, creo que apellido Flores. Ya no lo dicen más. La policía no lo dice más. Entonces, es lo mismo que pasa con los celulares. Yo le decía cuando estábamos en Santiago que una pantalla de un iPhone te puede costar entre 150 y 200 dólares. De un iPhone 6. A propósito, hoy lo lanzan el iPhone 6S. Hoy o mañana, ¿cómo estamos hoy? Hoy. Entonces, lo mismo cuesta la cámara, lo mismo cuesta el housing, lo mismo cuesta... Todas las piezas cuestan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué esos tipos podían mandar robar un Honda Civic? ¿Por qué lo pueden mandar hacer y destartalar el carro, o desvencijarlo y venderlo por pieza? Porque como no hay un gobierno electrónico, los que venden repuestos no registran sus inventarios. Simple. Simple. No importa que usted sea un vendedor de pieza usada. Hubo un accidente. El seguro pagó la póliza de 10 vehículos, desbarató los carros y los va a vender por pieza. Bueno, pues entonces, ¿quién te vendió la pieza? Me lo vendió Seguro X. Entonces, Seguro X da constancia de que te vendió la pieza y tú se la puedes vender a tu cliente. Pero tú no me puedes aparecer a mí en la 20 vendiéndome una pieza sin nadie saber dónde tú la sacaste. No, de dónde tú la sacaste la pieza para venderla. Ah, no, que viene un tipo aquí a comprármela. Si se la compra sin un recibo, sin una verificación, sin una constancia de procedencia, entonces yo te multo. Y así podemos nosotros comenzar a enfrentar con determinación este esquema de inseguridad. Yo pongo un caso, señores. Yo fui, cuando estábamos en la otra emisora, en este caso, yo fui donde un tipo que vende relojes ahí, por la teniente Amado García, que yo lo cito aquí cada rato a manera de chiste. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo estaba hablando con él, negociando un reloj, yo quería comprarme un reloj. Julio tiene uno de esos, de lo que yo quería. ¿De cuáles? No, no voy a decir el nombre. Sí, sí, sí. Bells Rose. Julio tiene uno de esos. Entonces, ¿qué sucede? Yo estaba negociando el reloj y llegaron dos tipos en una pasola. ¿Con un reloj a la mano? No, con una cadena rota. Un, dos, dos sudados. Y uno se quedó con la pasola prendida afuera de la compraventa. Y el otro se apió a llevar la cadena. Prendía la pasola. Y el otro se apió a llevar la cadena y el tipo agarró y le compró la cadena delante de mí. Parece que tú fuiste a otro sitio porque... Yo sé dónde yo fui. Tú sabes dónde yo fui. No, no, espérate. Pero parece que... Pero ustedes saben que... Ahí hay varios sitios. Tú sabes muy bien dónde fue. Pero evidentemente que donde él no fue. No, no, no. Entonces, oye... Pero ahí es lo peor. Señores, había un servicio de la policía cuidando esa compraventa. Tú estás relajado. Pero vean, acabé hoy. Sal de aquí, coge para allá. Un servicio de la policía cuidando la compraventa y los dos tigres fueron con la cadena rota. Todo el mundo sabía que se la habían arrancado a alguien del pueblo. Por ahí hay un negocio y hay gente distinta en el negocio. Sí, está bien. Hay gente segura. Todos van para allá. Pero hasta el mismo gobierno tiene una compraventa ahí. Hasta el mismo gobierno... Pero no compran cosas ilegales. Sí, hombre. Compran, vaina, roba. ¿Quién dijo que no? ¿Que me sometan a la justicia? ¿Que me sometan o no me someten? ¿Que me sometan? ¿Te piden a ti una verificación si tú vas a empeñar una nevera ahí? ¿Te la piden? No, te dan un recibo y te dan tu cuarto. Aquí hay autoridad de nada. Entonces yo le pongo este ejemplo. ¿Qué podemos hacer con los celulares? Cuatro cosas. Lo primero es que hay que exigirle factura a todo el que vaya a registrar un celular en un operador, a activarlo. Si no tiene factura, el celular tiene que tomar un tiempo para depurarlo. Para que la telefónica lo depure. No el dealer, porque los dealers no tienen que ver con eso. Si el gobierno ahora mismo le dice a la telefónica oigan lo que les voy a decir a ustedes, a las que hay que son tres, nada más o cuatro. Si me conectan un celular robado le voy a poner un millón de pesos en multa por cada celular robado que me conecten. Se acabó el juego ya. No lo van a poner. No el dealer, el dealer no tiene responsabilidad. Es la apretadora que los conecta, el dealer lo que quiere ganarse 200 pesos por la activación. No me lo activen porque les voy a poner una multa de un millón de pesos. Entonces, la apretadora va a tomar, no esa campaña, porque esa campaña la pagan la apretadora para engañar a la gente. No, 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 no. Es que la apretadora no me puede activar un celular robado sin conocer el origen. Ahora, aunque... Decía el señor Camello que era difícil de controlar por la cantidad de intermediarios. Lo que pasa es que eso es como lo traga moneda. Es que hay demasiado volumen de negocio envuelto en eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tomar una decisión. ¿Ponemos por encima el interés del Estado o el interés de la apretadora? Eso es todo lo que tenemos que hacer. Déjame hacerte una pregunta, a ver, ¿cómo eso se puede controlar? Hay gente que dice que los celulares que tiene y que está vendiendo en el mercado lo trae de Estados Unidos. ¿Que demuestra que lo trajo? ¿Que demuestra que lo trajo? ¿Que demuestra que lo trajo? Que son supuestamente celulares de los que la gente va descontinuando. Sí, eso es válido. Que por meterse en moda de que salió el 6 y eran el 5. No, además otra cosa, yo pago un seguro, por ejemplo, por un iPhone 6 y yo pago un seguro y yo digo que me lo robaron porque ya yo pagué el seguro y la tienda me da otro y yo no engañé a nadie, yo engañé a la aseguradora. Ese celular tiene un origen ilícito, tiene un origen ilegal pero si la aseguradora no lo reclama, ese celular no tiene problema. ¿Me explico? Eso tiene que ser que entre en un proceso de depuración, si nadie lo está reclamando, tú le das un tiempo de cuarentena y después tú lo activas. RC manda sus celulares para acá, manda 5 y 6. Ahora, a los dealers, a los que venden celulares por pieza. A los que venden celulares por pieza, ¿qué tiene que exigirle el Estado? Usted repara celular, usted no puede tener aquí ninguna pieza que no te bajo inventario registrado. Usted compró 20 pantallas por eBay, porque por eBay es que uno compra las partes para que le salga más barata. Usted compró 20 pantallas por eBay, dame la factura, mi eBay te registra todo. Entonces, punto, no me puede vender piezas que no tenga un origen conocido, porque si me vende piezas que tienen un origen conocido, te quito la licencia de operación de dealer y no me puede operar un dealer. Eso es todo, es autoridad y eficiencia, señores. Por eso es que yo digo que cuando hay voluntad política, las cosas se quieren. A mí me preocupa esto de los celulares. No, a mí no me preocupa, a mí me preocupa que maten a una gente para quitarle un celular. A mí no me interesa el negocio, a mí lo que me interesa es que todos los que estamos aquí en esta cabina tenemos celular y los que nos están escuchando también. Entonces la gente se descuida con normalidad porque nadie va a vivir estresado el día entero. Te dan un tiro para quitarte un teléfono como le hicieron a Vitico el pelotero de San Cristóbal porque fue para quitarle un teléfono que lo mataron. Entonces no es cuestión de campaña, es cuestión de hacer eso. A las prestadoras que no lo activen sin una cuarentena previa o sin identificar la factura o la fuente de compra. Igual que las armas, tú no puedes ir al interior y policía y decir que yo quiero un permiso para esta pistola pero ¿de dónde tú la sacaste? Dime de dónde tú sacaste la pistola y entonces si tú me das un origen lícito de la pistola pues entonces yo te la activo si no, no te la puedo no te la puedo autorizar su uso. Eso mismo hay que hacer con los teléfonos y con la pieza igual que a los dealers que están en la venta y en Herrera exigirle un inventario una procedencia de inventario y por otro lado breve Julio yo quería decir breve una cosa miren ¿por qué están presos los que supuestamente les robaron la cartera al piloto a Oliver? Que se ha sido en todo el maquiterio y presos en la victoria ¿por qué? Yo quiero que alguien me diga a mí porque si te lo mandan a nuevos modelos dicen bueno estos muchachos cometieron un error se robaron una cartera después de auxiliar esos son presos esos son presos de la pobreza esos son presos porque son pobres a la victoria tres meses de coerción oigan lo que yo les voy a decir yo yo estoy ahora apelando a Bosch Bosch decía hay que llevar a Balaguer a su propia legalidad no a la mía yo no creo en ese código procesal penal yo no creo en eso eso es suizo yo ahí está circulando una foto en las redes del presidente suizo cogiendo un tren para llegar a su oficina pero Suiza guarda los cuartos de todo el mundo Suiza ya tiene un proceso social sumamente evolucionado yo estoy apelando a llevar el sistema a su propia legalidad no a la que yo quisiera a la que ellos se dieron ellos mismos se han dado miren señores la medida de coerción dice el código procesal penal cuando yo lo estudié cuando lo estaban dando en la universidad que son cautelares primero que son excepcionales que se pueden interrumpir en cualquier estado de causa que son reales y que son personales pero sobre todo dos características son excepcionales y son cautelares ¿qué significa eso? que lo normal es la libertad no la prisión entonces el juez lo que hace es que interrumpe la libertad de la persona por dos razones o para que no se sustraiga del proceso o para que no lo contamine y si es una amenaza de agresión física entonces lo pone lo priva de la libertad para que no vaya a hacer ningún daño ¿cuáles son los presupuestos del Ministerio Público para que usted a estos muchachos de robo agravado? porque hay dos categorías de robo el robo simple es un delito el robo agravado es un crimen ¿qué hicieron esos muchachos? ellos fueron los que les salvaron la vida porque en el video se ve que el mismo que le saca la cartera también lo lleva en los hombros entonces ¿por qué inclinar la balanza hacia lo negativo? porque si no es por maquiteria Oliver el piloto se muere y ese helicóptero se pudo haber incendiado ahí entonces ¿por qué lo meten preso? yo lo que quiero saber es eso porque si tú me dices háganle lo del alfa ah no yo te veo en el video que tú le estabas sacando la cartera tú no sabes esa cartera tenía un peso adentro ese piloto no estaba pensando en cartera ese piloto estaba pensando en que lo sacaran de esa zona de peligro en salvar su vida entonces ponlo a limpiar un parque dale 20 charlas pero metelo a la victoria para que hagan un curso intensivo de crimen ahora ahí adentro es otro crimen bueno es otro crimen bueno son las 9 9 minutos desde hace un momento que Feli Portes cuando estaba el comentario de Marilena de Sobeida quería decirnos algo no sé si él está en la línea sí buenos días Feli buenos días ¿cómo están mis amigos? bueno aquí entonces lo de tu clienta Sobeida Feli Marilena lo comentaba ¿cuál es el origen de los recursos de los negocios de las cadenas que ella va a establecer de oye Julio que pregunta aporte un amigo de nosotros no pero el salón de belleza de Sobeida ella inauguró el de Puerto Plata pero viene el de Santiago gracias a Dios que soy amigo suerte que amigo tuyo pero es la pregunta natural que hay muchas personas que se han olvidado de esto Sobeida no tiene 15 años ni 20 años de edad el caso de Figueroa Agosto comenzó en el año 2009 supuestamente las investigaciones comenzaron en el 2007 2008 los bienes incautados en ese caso fueron a partir del 2007 2008 de ahí en adelante antes de eso ella tenía una vida productiva ella estaba casada ella y su esposo tenía un negocio y esos negocios y su vivienda matrimonial no fue objeto de investigación porque la investigación partió posterior eso es lo primero ningún bien que ella obtuvo durante su matrimonio fue objeto de investigación y así lo establece la sentencia que la condenó a ella eso es lo primero ¿verdad? lo segundo es que hay que decir que ella no es una desarraigada que ella tiene familia ella tiene hermanas en Suiza y tienen personas que la apoyan que fueron las personas que inicialmente comenzaron a pagar lo segundo que debo decir es como está mi amigo Eury Cabral que conoce bien Lucas 642 Lucas 642 establece como hipócrita tú vas a hablar de la paja en el ojo ajeno y no de la viga en el ojo tuyo en el ojo tuyo en el sentido de que hay políticos de PLD que nunca han dado ni un golpe de karate y son multimillonarios y nadie dice nada tú entiendes lo que te estoy diciendo entonces ahora después que ella cumplió su condena ¿verdad? que ella cumplió su condena ha abierto un comercio legítimo el cual ella alquiló se quiere perseguir se le quiere seguir persiguiendo a ella sin ningún tipo de razón cuando se le debe tratar de apoyar y de que ella echa para adelante un negocio productivo como que ella tiene hay que recordar que ella mientras estuvo en Najayo se preparó hizo cursos conjuntamente con el Infotep de belleza y ella está tratando de poner en práctico a su conocimiento no sé esa es la situación que estamos con ella mi hermanos pero mira Félix hay un asunto quizá a ustedes no les ha ayudado el hecho de que ella aparenta haber tomado una actitud un poco como de diva de figura espectacular porque yo concuerdo contigo en que el sentido la lógica de la sanción ¿verdad? es que si alguien ha mostrado un buen comportamiento en la cárcel si hace los cursos la sociedad tiene que apoyarla en su regeneración lo que yo no puedo compartir en términos personales es que como parte de la civilización del espectáculo se le dé una publicidad gratuita e inusitada a un negocio de una persona cuando hay tantas mujeres que también están trabajando que son muy meritorias que no reciben esa atención y esa publicidad y la merecerían también entonces de mi parte yo creo que administrar la imagen de ella sería un poco más sabio si se le presenta como alguien que está renuinamente arrepentida que quiere reinsertarse con humildad y no que parezca como que alguien que tuvo una estancia en un lugar y que ahora está aprovechando una celebridad ¿entiendes? es como el manejo de la de la imagen en el cual entiendo que tienen que ser más sabios mira Yolanda en cuanto a ese aspecto es bueno que tú sepas es que ella incluso ella todavía hace un año y dos meses todavía no ha dado una sola declaración a la prensa ella se ha manejado el que se le ha querido se le haya querido sacar de contexto y darle otro giro amarillista a la situación de su negocio ya es una situación que nosotros no podemos manejar y una situación obviamente que es por eso que yo estoy hablando con ustedes para aclarar de que antes de ella haber conocido a la señora Figueroa Agosto ella no era una desarraigada ellos tenían negocio lo que pasa es que pasó este caso y todo se ha mezclado conjuntamente con este caso y nada de lo que ella hizo anterior se quiere o sea hacer reducir cuando ella por ejemplo ahí en lo casi casgo ella con su pareja antes del caso antes del caso hay una propiedad que fue devuelta porque se entendió que no formaba parte del proceso que está valorada en más de medio millón de dólares ¿tú entiendes? Sí, Feli yo no estoy refiriéndome a eso yo no estoy hablando de eso aconseja a tu cliente escucha oye, oye Feli aconseja a tu clienta que maneje mejor su Instagram que maneje mejor sus redes sociales y que proyecte una imagen de lo que ella es una mujer hermosa que quiere reinsertarse en la sociedad pero no puede parecer oye no puede parecer una champañera después de haber pasado por la cárcel Feli eso es a lo que yo me estoy refiriendo entiendes ella tiene todo el derecho ella tiene todo el yo no la veo así porque yo la veo a ella y la conozco a ella y veo a sus hijos y veo a sus familiares por ejemplo y ella ahora está en diferentes proyectos está escribiendo un libro está reuniendo con personas que quieren que ella sea parte de una película que van a convertir o sea una novela que van a convertir en película pero esos puntos y esos aspectos nadie lo quiere ver tú entiendes entonces esa es una situación que uno no puede controlar la percepción de las personas justamente ella no es una papeleta de dos mil pesos lamentablemente justamente hay personas que la van a ver con buenos ojos y hay otras personas que en realidad no la conocen y van a tener esa visión que tú haces alusión una percepción totalmente errada porque ella ha hecho lo que muchas personas aquí en este en este país no han hecho que ha cumplido una sanción por sus hechos aquí hay personas que andan en restaurantes caros con carros Rolls Royce que no nunca han dado ni un golpe de carácter entonces no podemos estar tratando de acusarla a ella cuando en realidad se ha tratado de reinsertar tú no la estás viendo en malos pasos no la estás viendo con personas de carácter o reputación dudosa en esas redes sociales que tú estás hablando y es por eso que yo estoy aquí hablando con ustedes mira Félix es que creo que tú estás que tú estás bajo una premisa equivocada por ejemplo en mi caso yo no tengo ninguna opinión de ella ni a favor ni en contra para mí todas las personas son iguales y a diferencia de mucha gente que cree en el darle para abajo y en desechar a los seres humanos yo aquí he defendido siempre siempre la necesidad de regenerarse y reinsertarse y eso yo lo aplaudo el doble sobre todo cuando alguien viene de una dificultad y se sobrepone a esa dificultad ese no es el punto lo que yo te estoy diciendo es que si usted tiene una percepción que usted quiere cambiar usted no la refuerza usted se maneja en términos de imagen diferente entonces yo te estoy diciendo a ti que ella viene de arrastrar un una digamos una condena incluso social mayor que la condena que recibió en términos penales entonces ella misma y ustedes que están cerca de ella tienen que ayudar a mejorar y cambiar esa percepción y no la van a cambiar tomándose una foto sugerente y subiéndola a las redes sociales ni pareciendo como que aquí no ha pasado nada no señor ella tiene todo el derecho a tener un negocio digno y reinsertarse pero no es inteligente que usted le dé la imagen a alguien de que ha cambiado y la presenta en una posición que parecería eso no es en contradicción con el salón claro que el salón es totalmente unidad totalmente totalmente una pregunta breve antes de que te vayas estoy hablando mucho tengo media hora esperando por esta pregunta una pregunta Félix que se puede esperar en esa audiencia del 17 de octubre sobre el caso Johnny se va a conocer tu segunda apelación contra el archivo del mismo mira María Elena que bueno que tú me hagas esa pregunta es un caso lamentable triste para la justicia dominicana toda vez que la fiscalía ha archivado y una corte de la vega le ordenó a la fiscalía revocó el archivo ¿verdad? y ordenó posteriormente a la fiscalía que investigue y la procuraduría tiene tres procuradores que van a subir en contra mía ahí en la corte de la vega y van a defender un segundo archivo no entendemos porque dinero de Martín Esposo dinero de Eurica de José Laluz son pagados a procuradores para que defiendan un archivo de una persona que está acusado de abusar sexualmente de menores de edad es una situación que yo lamentablemente no entiendo como es que la procuraduría con tantos delitos crímenes graves destina a tres procuradores a pelear y forzar un archivo cuando ellos debieran designar una persona que realice la investigación que ha ordenado la corte de la vega y no estén en pleno desacato tratando de archivar un caso tan grave y tan feo y penoso como ese cuando han mandado a procuradores gastando nuestro dinero al Vaticano persiguiendo dos personas que no están aquí cuando tenemos uno aquí en Constanza que lamentablemente por razones obviamente políticas se ha querido archivar ese caso bueno pues muchas gracias doctor muchas gracias cambio y fuera Mauricio el sol de la mañana taxi flash buena buenas necesito un taxi aquí en la calle de connuñes calle de connuñes calle de connuñes 204 copió unidad 204 rojo tres segundos gracias gracias